matado a Aqab de cualquier manera, pero lo puso y lo hizo de esta manera para dejar una lección para nosotros entonces el relato aquí es que dijeron este Josafat siendo más religioso, un poquito más espiritual que Aqab dijo, has preguntado a Dios, has consultado a Dios acerca de esta batalla y Aqab dijo, pues no, y ahí va el relato y Josafat sigue insistiendo, debe haber un profeta, debe haber alguien que conozca realmente el camino del Señor y Aqab tenía un montón de profetas que profetizaron que él debía subir y iba a ganar la batalla y Josafat sintió un poco mal con esto, debe haber algo rozado mal con él y dijo, no hay otro profeta en todo tu país y dijo, pues sí hay uno, pero siempre me anda diciendo cosas feas nunca me dice cosas bonitas este profeta y Josafat dijo, llámalo, vamos a ver que él dice entonces Miqueas va y también le hace, debe haber sido en torno de burla si dice Jehová, sube y vas a tener la victoria porque el rey sabía que andaba mal y regañó dice, no te he dicho que me digas la verdad no te he dicho que me digas la verdad entonces Miqueas le explica lo que él vio en el versículo 19 entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su diestra y a su siniestra y Jehová dijo, quien inducirá a Aqab para que suba y caiga en Ramot de Galad y uno decía de una manera y otro decía de otra y salió un espíritu con minúscula y puso sed delante de Jehová en la mera presencia de Dios estaba este espíritu malvado y dijo, yo le induciré y Jehová le dijo, de qué manera y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas y él dijo, inducirlo haz y aún saldrás con ello sal pues y hazlo así entonces este espíritu de mentira estaba en la presencia de Dios le contestó a Dios dijo, yo quiero hacerlo porque tengo ganas tengo muchas ganas de ir y fíjate, cuatrocientos cuerpos a donde yo puedo ya sentir a gusto otra vez mintiendo Dios dijo, ándale tienes tantas ganas, te voy a usar y permitió que este espíritu malo fuera para hacer esas mentiras y ahora de aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos, tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti entonces pueden leer el resto el rey se enojó dice, no te he dicho nunca me dice cosas buenas y le pegaron y todo pero aquí vemos que este espíritu estaba bajo el control de Dios y esto también es bueno saber porque también ahora en estos días muchas personas echan la culpa al diablo por muchas cosas pero el diablo no puede hacer más de lo que Dios lo permite los malos espíritus no pueden hacer más de lo que Dios permite vamos a segunda de crónicas no, segunda de crónicas 18 20 al 22 es el mismo relato dice más salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo yo lo induciré y Jehová le dijo de qué modo y él dijo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y Jehová dijo incita y también prevalece sal y hazlo así y hoy aquí ahora ha puesto Jehová Dios mismo ay Dios mandando un espíritu de mentira pues sí ¿verdad? porque este espíritu quería hacerlo Dios tenía un propósito quería lograr algo Dios lo usó y salió este espíritu y fue a los profetas primero de Samuel 16 es la cita de que estaba diciendo el hermano Luis primero de Samuel 16 14 primero de Samuel 16 14 y aquí tenemos Saúl que había sido un varón muy hermoso cuando era un joven pero ya teniendo el poder y la autoridad y el puesto se le fue hinchando su cabeza enorgulleciéndose a tal manera que ya perdió todo en cuanto a Dios y llegó el momento que Dios ya no ya no ya no quería nada con Saúl y dice y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová y pueden seguir leyendo que menciona este espíritu malo muchas muchas veces en la parte dice en el versículo 16 para que cuando fuere sobre él el espíritu malo de parte de Dios David daña con su mano y tengas alivio entonces este espíritu malo bajo el control de Dios fue usado por Dios para lograr lo que él quería en cuanto al juicio a este también este hombre malvado este hombre que se apartó del Señor de esta manera entonces hay espíritus malos que andan vagando y andan todo el día actuando y vivos y trabajando en estos días y en el Nuevo Testamento hay muchas citas ustedes los pueden buscar de que Jesús los echaba afuera ellos hablaban espíritus inmundos porque porque querían cuando cuando hablaba a legión y iba a echar fuera los los demonios de este hombre tan tan malo que vivía ahí en Geneseret ese lugar ese que vivía en las tumbas y era tan violente que hasta rompía cadenas y todo estaba lleno de demonios lleno de espíritus malos al salir de él pudieron haber ido a vagar ¿verdad? ¿qué pidieron a Jesús? a los puercos querían ir a los puercos ¿por qué? porque preferían ir a un animal que quedar sin cuerpo a donde hacer sus maldades entonces buscaran un cuerpo a donde meterse porque es un tormento para el espíritu ser sin cuerpo estar sin cuerpo es lo que dije hace rato es parte del juicio de Dios de hacer esta triple división entonces era mejor vivir en un animal que vivir sin cuerpo porque aún en un animal todo el día podían hacer quién sabe cuántas cosas o qué cosas pero preferían eso en lugar de quedar desnudos entonces ¿está claro esto? vamos a ver ahora las resurrecciones y como ustedes pueden ver aquí en la parte arriba de este dibujo pueden ver que hay una primera resurrección y a la parte derecha pueden ver que hay una segunda resurrección entonces vamos a ver la primera resurrección y vamos a tratar de entender algo acerca de esto que también es algo confuso hasta poder hasta ver lo que está pasando vamos a Mateo 27 la primera resurrección tiene tres fases tres partes Mateo 27 Mateo 27 51 Jesús estaba siendo crucificado y ya en este momento ya estaba para morir o ya se había muerto en el versículo 51 dice y hay aquí el velo del templo se rompió en dos de alto abajo y la tierra tembló y las piedras se hundieron y abrieronse ¿qué? los sepulcros los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron ahora fíjense en este versículo 52 hay dos cosas aquí muy importantes dice muchos cuerpos ¿de qué? ¿de qué? de santos entonces se está hablando aquí de los creyentes del Antiguo Testamento porque porque en el Antiguo Testamento esto es inmediatamente después de la de la crucifixión y en el momento de resurrección del Señor Jesucristo entonces todavía estamos hablando de los las personas muertas en el Antiguo Testamento ¿sí? y dice aquí que muchos no todos sino muchos de los santos muchos de los creyentes se levantaron fueron resucitados para para ministrar ya durante mucho tiempo estos 40 días con Jesús y salidos de los sepulcros después de su resurrección vinieron vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos ahora ¿por qué dice que muchos? porque no todos porque Dios lo dio como galardón a los vencedores resucitarse en este momento porque los vencedores iban a salir a Jerusalén a predicar que ciertamente este Jesús era el Mesías era el Hijo de Dios era aquel que estaban buscando y pueden imaginar ahí a David a Isaías tal vez a Moisés no sé a todos los profetas a todos los grandes del Antiguo Testamento yo soy fulano de tal yo vengo a decirles que este que fue crucificado el otro día ahí en el Calvario este es el Hijo de Dios y ustedes lo crucificaron arrepiéntense y aún así Israel no escuchó muchos no muchos otros tal vez sí pero estos muertos estos vencedores por esto puse aquí pueden ver la flecha saliendo del lado de los vencedores los vencedores vemos que ya se movió esto los vencedores fueron levantados fueron resucitados pero los no vencedores se quedaron en la muerte y están ahí todavía en la muerte ¿cómo iba a sacar Dios a Corea de Atán y a Viram a testificar de Jesús? ¿cómo iba a sacar a otros que habían muerto no vencedores? Dios dio un galardón a los vencedores y los resucitó en esta fase en esta primera fase de la primera resurrección y fueron salieron con él y ministraron pero la palabra muchos y la palabra santos es muy importante aquí porque si dijera aquí y muchos cuerpos se levantaron uno podría decir bueno muchos cuerpos todos los creyentes ¿verdad? y los pecadores quedaron abajo pero el Espíritu de Dios fue muy claro en decir muchos de los santos y al decir muchos significa que algunos se quedaron abajo entonces todavía en la muerte en el paraíso en el seno de Abraham hay almas y espíritus de las personas del Antiguo Testamento que están guardados esperando su día de resurrección y déjenme aclarar esto en la resurrección el cuerpo el alma y el espíritu se juntan otra vez esto es la resurrección no es el cuerpo que levanta como un zombie uno estaba diciendo ayer un señor donde fuimos a vender una biblia para computadora quien sabe como nos metimos por ahí pero estaba hablando de los zombies ahí en Haití que les dan un tipo de droga y literalmente mueren y los reviven pero ya afectados del cerebro de tal manera que son los esclavos de los brujos ahí en ese lugar y es el cuerpo pero ya no tiene mente ya no tiene alma ya no tiene espíritu ya nada más andan ahí haciendo lo que estos malvados le dicen así no es la resurrección la resurrección es el cuerpo se levanta con el alma y el espíritu otra vez ahí y al ser enjuiciados en cualquier tiempo del juicio porque hay varios juicios al ser enjuiciado es con el cuerpo el alma y el espíritu y no solamente los creyentes y los salvos van a ser resucitados sino también los pecadores van a ser resucitados pero esta es la primera fase de esta resurrección y si dice aquí que los cuerpos salieron se levantaron significa que el alma y el espíritu bajó de Dios se metió aquí y fueron allá se levantaron si están allá se volvieron a morir como van a volver a morir resucitados pero fueron inquisibles si cuando cuando Jesús ascendió se fueron con él y se fueron se fueron allá y están en algún lugar allá en la presencia de Dios pero ya con su cuerpo resucitado la vez pasada abrimos a preguntas y comentarios y ya cuando edité la cinta corté media hora entonces guarden sus preguntas terminamos la clase y ya después vemos cosas que son así de extras si no entienden en el momento verdad algo entonces si aclaramos eso pero si es una cosa por aquí entonces lo vemos después tanto comentarios o como como preguntas entonces si al acabar lo vamos a ver ok porque si es interesante bueno vamos a primera de tesalonicenses primera de tesalonicenses primero de tesalonicenses cuatro una porción bien conocida por todos primero de tesalonicenses cuatro del quince al diecisiete dice por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no seremos delanteros a los que durmieron y los que durmieron son los muertos verdad porque el mismo porque el mismo señor con aclamación con voz de arcángel y con trompete de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero ahora si está hablando aquí en cuanto al rapto y estos estos vencedores aquí ya tuvieron su resurrección está hablando de los santos del tiempo del nuevo testamento que van a ser resucitados porque estos ya tuvieron su resurrección aquí del antiguo testamento y aquí van a ser resucitados los vencedores del nuevo testamento desde la iglesia de los apóstoles hasta el momento del rapto porque es el tiempo ya donde van a estar muertos entonces estos vencedores en la segunda fase o la segunda parte de la primera resurrección son los vencedores del la del tiempo de la gracia el tiempo de la iglesia este tiempo que estamos viviendo ahora del tiempo de los gentiles de los salvos y aquí no aclara pero dice no aclara tanto como en la otra cita que vimos pero podemos podemos decir Dios no cambia sus principios por un lado si el dijo en Mateo de que solamente los vencedores solamente algunos fueron resucitados aquí también algunos van a ser resucitados y otros dejados en la tumba si porque dice aquí que los muertos en Cristo los muertos en Cristo los muertos que estaban adentro de Cristo los cristianos que estaban viviendo en Cristo y yo no voy a vivir en Cristo si estoy en una cama de adulterio yo no voy yo no estoy en Cristo si estoy pegando a mi esposo a mi esposa no estoy en Cristo a mi esposa como no soy hombre para decir pegar a mi esposa pues pego a mi marido hay algunas mujeres que si le pegan si yo soy una persona que siempre ando peleando en el trabajo siempre ando de mal humor siempre ando gritando siempre uso maldiciones pero soy diácona 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 diáconiza diáconiza soy diáconiza de la iglesia pero en el trabajo soy la diablita del piso no estoy viviendo en Cristo los que durmieron en Cristo los que murieron viviendo la vida de Cristo Jesús siendo como él pensando como él actuando como él estos van a resucitar en este tiempo y los otros salvos van a seguir durmiendo esperando el día sus cuerpos durmiendo esperando el día de su resurrección después y ya viene después del rapto viene el tiempo de la grande tribulación cuando el anticristo viene y hace tremenda guerra contra todos y él se hace como Dios y varios van a muchos van a morir ¿verdad? y algunos algunos vivos que no fueron vencedores no van a los aquí podríamos poner otros dos grupos ¿verdad? los vencedores vivos y los no vencedores vivos los vencedores vivos aquí voy a poner dos otros grupos los vencedores y los no vencedores vivos estos se van lo acabamos de leer en Tessalonicenses pero los no vencedores van a entrar en la tribulación para ser probados otra vez y algunos de ellos van a lograr llegar a ser vencedores en la tribulación muy difícil los creyentes no vencedores los salvos no vencedores que que jugaran a la iglesia antes del rapto que pues si pero mañana lo hago pues si pues Dios sabe que tengo carne pues ya mañana este tipo de actitud que pues si yo quisiera pero estoy muy cansado ahora este tipo de cristiano algunos de ellos van a llegar a ser vencedores vamos a Apocalipsis 20 versículo 4 Apocalipsis 20 versículo 4 dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio y vi otra vez aquí vemos las almas aquí hay otra cita para las almas vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús a ser degollados que significa estaban vivos o muertos estaban muertos 20 versículo 4 los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia en otras palabras vencieron la bestia vencieron a él ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos si hace calor no tiene un ventilador casi de sacar si abrimos también la vez pasada estaba diciendo mucho calor no además abre la puerta el noro no se fue bueno entonces aquí en apocalipsis 20 versículo 4 dice que estas personas fueron vencedores y dice y vivieron al final del versículo 4 si habían sido degollados y vivieron que pasó resucitar un muerto que vive resucita entonces resucitaron y vivieron con Cristo mil años entonces como ellos ellos vencieron sobre el anticristo y su marca y imagen entonces significa que vivieron muchos de estos tres años y medio aquí de la tribulación y si dice aquí que vivieron y reinaron con Cristo mil años su resurrección es aquí al principio del milenio no van a resucitar para las bodas ya no alcanzaron las bodas porque fallaron las bodas ya se lleva a cabo después del rapto pero su galardón va a ser de reinar con Cristo en este tiempo del milenio en este tiempo de los mil años aquí y fíjense lo que dice en el versículo 5 más los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se hayan cumplido mil años entonces los otros muertos ¿quiénes son? los muertos del antiguo testamento los muertos del nuevo testamento los muertos de la tribulación todos estos que no resucitaron con Jesús no fueron resucitados ni resucitaron con los de la tribulación ellos todavía van a seguir esperando su resurrección y después dice esta es la primera resurrección en otras palabras ya acabó la primera resurrección ya con esta esta resurrección de los vencedores aquí es ya aquí es la primera resurrección ya se acabó hasta aquí y dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte que es el lago de fuego no tiene potestad en ellos antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años y cuando los mil años fueran cumplidos etcétera etcétera ahora vamos abajo al versículo 10 versículo 11 perdón versículo 11 y vi un gran trono blanco entonces ya empezamos después del milenio empezamos el juicio del gran trono blanco lo llamamos así porque aquí dice un trono blanco ya que estaba sentado sobre él y delante del cual huyó la tierra y el cielo y no fue hallado no fue hallado el lugar de ellos y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es de la vida ¿por qué iba a abrir un libro de la vida? porque había no vencedores porque había salvos porque si todos habían ido aquí ¿por qué abrir el libro de la vida por acá? o porque los que resucitaron acá no habían sido juzgados del milenio si fueron juzgados fueron juzgados pero el abrir el libro el libro de la vida y abrir otros libros que tienen que ver con las obras de los hombres ¿verdad? es porque había santos y había pecadores y entonces Dios iba a checar los libros a ver los santos a ver tu nombre ahí está a ver tu nombre no vamos a ver por las otras fíjense en su dibujo digamos los no vencedores vamos a seguir leyendo y después vemos eso dice y el fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras y el mar nada más que no hablamos del mar el mar tiene que ver con el abismo y ahorita me estoy dando una cita sobre eso el mar dio los muertos no está hablando del océano pacífico y del océano atlántico está hablando de la parte más baja del infierno que se llama el abismo ¿si? ¿y que? la muerte ¿dónde está la muerte? acá en el paraíso el seno de Abraham el mar y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos entonces los del antiguo testamento los del nuevo testamento todos los no vencedores grandes y pequeños todos los que no habían sido juzgados fue hecho juicio de cada uno según sus obras y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego entonces todos los pecadores pecadores y no vencedores van a ir al juicio del gran trono blanco todos los pecadores todos los no vencedores van a ser juzgados van a ser juzgados resucitados y juzgados en el tiempo del gran trono blanco que nunca habían vivido la vida fue lanzado en el lago pecadores y los que estudian el libro de la vida son los no vencedores y eso no fue lanzado en el lago entonces vamos a Juan 6 Juan capítulo 6 está mal mi cita aquí que algunos serán resucitados para juicio de Juan 5 27 y también le dio poder hablando del hijo también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el hijo del hombre no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida más los que hicieron mal a resurrección de condenación entonces en este juicio de gran trono blanco que también se llama la resurrección de todos los muertos de todos los muertos que no fueron vencedores ¿verdad? en esta resurrección de todos los muertos algunos saldrán para bendición y otros de vida eterna y otros saldrán para condenación y de eso ya vimos en el esquema de los tiempos ya empieza nuevos cielos nueva tierra nueva jerusalén y el lago y el fuego amén y esto esto ya es la segunda resurrección aquí el juicio del gran trono blanco voy a darles la cita del march vamos a apocalipsis 13 apocalipsis 13 apocalipsis 13 1 dice y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos etc muchas personas piensan que él va a salir de una isla del pacífico o de un lugar del atlántico o algo así está hablando del anticristo en este en este pasaje pero dice que él salió del mar subió del mar perdón si vamos al capítulo 17 versículo 8 17 versículo 8 dice la bestia que has visto fue y no es y ha de subir ¿de dónde? del abismo del abismo entonces el abismo y el mar son sinónimos y el abismo es el lugar donde Dios ha puesto los más tremendamente rebeldes a través de los tiempos hay un estudio sobre los que fueron echados al abismo ¿verdad? muchos de ellos y es el lugar donde son los insoportables en cuanto al orgullo y por eso dice ahí que el mar dio sus muertos y la muerte y el infierno pero también dice que todos los otros vivos y muertos grandes y pequeños fueron resucitados para aparecer delante de Dios en el juicio del gran trono blanco y esta es la segunda resurrección ay bendito el Señor amén ya que estamos aquí por lo mejor ya no habrá ocasión el lago de fuego lo vimos ahí que el lago de fuego es tiene su su ministerio cuando aquí habla de lanzar después de aquí es aquí es el tiempo ¿verdad? déjeme nomás ponerlo así el tiempo el juicio del trono blanco y aquí es la resurrección ¿verdad? de todos los muertos aquí está el infierno el infierno ministra ¿a qué parte de nuestro ser? alma ministra al alma ¿verdad? ministra al alma el lago de fuego es acá ¿después de qué? el juicio ante la resurrección después de la resurrección entonces lo que va a ser echado aquí va a ser cuerpo alma y espíritu el lago de fuego es para gente resucitada cuerpo alma y espíritu van a ser echados en el lago de fuego ¿está claro aquí? sí después del juicio de los resucitados los no creyentes son echados al lago de fuego entonces el lago de fuego es para el cuerpo el alma y el espíritu con una condición hay que ahorita aclarar vamos a apocalipsis déjenme buscarlo así apocalipsis 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 19 20 el lago de fuego es para los resucitados ¿sí? ¿amén? versículo 20 apocalipsis 19 20 y la bestia fue presa ¿quién es la bestia? y con ella el falso profeta y había que había hecho señales delante de ella con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a la bestia estos dos el anticristo y el falso profeta fueron ¿qué? los vivos dentro de un lago de la si la bestia que era que es y que no es es echado en el lago de fuego después significa entonces ¿qué cosa? que es un resucitado que es un resucitado ah muy bien que bueno si si fue lanzado vivo fue lanzado vivo no fue muerto ¿por qué? porque había sido ya resucitado para venir a ser el anticristo esta es una de las citas que comprueba que el anticristo es un es Judas resucitado porque de otra manera hubiera sido echado al infierno hubiera sido muerto o alguna cosa pero fue echado vivo ¿por qué? porque ya tenía cuerpo alma y espíritu muchas gracias de todo gracias ¿cómo? ahí se muere el diablo ya se vieron muertos a que no habíamos tantas haberías hermano entonces el falso profeta también es un resucitado sí es un resucitado pero es otro es otro tema bueno ahora preguntas sobre la clase se asustaron ¿quién es el otro resucitado hermano? bueno el alma digo el infierno déjenme poner aquí este es el lago de fuego ¿sí? a donde van los resucitados y dice ahí en Apocalipsis que el infierno es echado ahí el infierno se llama hija ¿qué quiere decir? porque aquí en el lago de fuego el infierno va a seguir trabajando con las almas ¿cómo? entonces van a ser separadas el lago de fuego bueno no van a estar juntos pero el infierno va a estar trabajando en particular con la mente con el alma y el lago de fuego con el cuerpo y con el espíritu espíritu le van a decir te toca un paseíto por el infierno sí el lago de fuego con el infierno el lago no entonces los requisitos estaría al lado como el morir para que sea resucitado nadie va a escapar nadie va a escapar los que van ahí están ahí bien guardaditos para siempre jamás nunca dice para siempre jamás estarán ahí subimos saliendo día y noche para siempre jamás que muere ahorita su alma anda vagando pero su espíritu anda vagando y el alma está en el infierno el alma está sufriendo el espíritu no está sufriendo esos tormentos está sufriendo otro tipo de tormentos pero no pero no pero no sabe no está enterado de cómo está sufriendo su alma ¿se puede decir? no sé no sé si está enterado o no es que una vez leí un libro que sí me dejó con duda incluso una hermana Gil lo recomendó de alguien una persona ni siquiera me acuerdo como se llama murió y el señor lo llevó a la tierra vio muchos espíritus vio cómo trabajaban los espíritus y después fue al infierno y vio ahí almas se lo dice ahí almas entonces pues sí me o sea él vio el tormento que tenían ahí las almas entonces yo no ¿a dónde? en el infierno entonces yo no yo no nadie me dijo bueno posiblemente que parece que en una ocasión hay una hermana que decía el espíritu viene y busca donde está el cuerpo tratando de meter el cuerpo está muerto y busca el alma tratando de meter entonces sí ha de saber sí ha de saber porque sabe cuál es su cuerpo y sabe cuál es su alma por eso ella misma dice que en algunas ocasiones se ha parado en panteones y oye los gritos desesperados aún de los espíritus tratando de meterse dentro del cuerpo y el cuerpo sí bueno si el cuerpo fue incinerado simplemente no recuerdo es como decir sobre los cuerpos que se ha parado es como decir que se ha parado en el cuerpo no recuerdo Gracias por ver el video.